Sofía era una niña muy callada, a las preguntas no contestaba nada, rara vez se escuchaba su voz y cuando hablaba era muy veloz, en verdad que era muy seria, no se emocionaba ni siquiera en una fe. A los demás niños intrigaba su actitud, creían que estaba mal de salud, pero estaban muy equivocados, Sofía estaba en perfecto estado, solo que era muy pensativa, porque en realidad era muy creativa, el silencio era su favorito, la ayudaba a pintar más bonito, así es, Sofía era una gran artista, dibujaba todo lo que veía, era muy detallista, tenía cuadernos llenos de sus creaciones que enseñaba en raras ocasiones, sus compañeros un día los descubrieron y vaya que se sorprendieron, encantados le pedían que los dibujara a ellos, en aves espaciales, con dragones y sobre camellos, Sofía los hacía muy rápidamente, los resultados eran sorprendentes, gracias a ese hallazgo Sofía dejó de ser tan reservada, de toda la gente ya no se alejaba, a sus nuevos amigos ponía muy contentos, cuando con ellos compartía su gran talento. Colorín Colorado, este cuento se ha acabado.